Buscando guardaespaldas, ahora está intentando convencer a Mason Ryan, ya ha habido unos cuantos que le han dicho que no A ver que dice Mason Ryan Si sonríe Ryan, dice donde vas chico Bah, no le hago caso a este Me voy, adiós Guárdate las espaldas tu mismo Adiós Pues no De momento Miss Sé de lo que me hablan, dice Ryder Pues claro, claro, claro que tengo miedo papá Casi, Kane casi me lleva a los infiernos en el anterior programa y por eso Si me lo encuentro, pues me lo voy a llevar por delante Dave, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, claro Lo del anterior programa fue dramático Sí, Kane me pilló con la guardia baja, pero no le tengo miedo Tengo que hacer algo, así que te propongo una cosa Y te iba a invitar a cenar, pero para qué esperar, porque no nos vamos hoy, ahora mismo, venga, vamos Vamos de cachondeo, de fiesta Ok, vale Puede ser divertido Sí, pero antes tengo que luchar con BFenix Para conseguir una oportunidad de luchar por el título Así que tendrá que ser después Vale, bueno, seguro que ganas a vez Ya lo sabes Bueno Qué suerte ha tenido, Sagrader, ha conseguido una cita estupenda Pero viste que rápido, a ver si aprendemos Sí, sí, no aprendemos Ahí se abre la puerta ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será? ¡Uy! ¡Uy! El pesado de Kane ¡Uf! ¡Qué poco me gusta esto! ¡Uf! 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 ¡